un día más en la pesca, por aquí visitando estos chulos lugares esta bastante, hay pelas pastizadas, el pato esta muy alto, ni apenas se puede caminar por ahí andamos, voy a estar llegando a este laguito, es una chulada, muchas arañas, muchos pastizales entre la sierra, pero aparenta que hay muy buenas tilapias, así es de que casi no se puede caminar por aquí, piedronas enormes, muchos pastizales debajo de las piedras debajo de los pastizales, pero que chulada el lugarcito, aquí es donde estamos el día de hoy, una belleza así es de que vamos a tirarle por aquí, a ver como nos va, aquí por ahorita es muy prometedor señores, por aquí, por aquí se mira, así es de que vamos a poner unos tiritos por aquí, aquí está el barranquito, se ve bueno, quiero un tirito por aquí, a ver que bueno, ya no se ve bueno, ya no se ve bien, ya no se ve bien, ya no se ve bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pura miel en penca. Ahí está. Chulada. Con esta, señores, para la megafritanga. Sí, 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 pues ahí va jalando como quiera. Esta tarcita está tranquila, hace oleadito, hace un poquito de viento, no hace mucho. Está calorcito, hace calorcito, a pesar de que ya llegamos al tiempo del frío, hace calorcito. Está jalando bien la pesca, esta, señores. Chulada. 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 ahí viene a ver si siente una o dos a ver nomás tres tres señores, miren nomás que chulas como vienen que chulada juntitas en el tres como salieron chulada de pesca miren nomás una mil empencas con esas tilapias si señor miren nomás que chulas especiales una tilapia unas perronas ahí está vamos afuera porque aquí no se pueden adentro el agua para sacarlas necesitamos acá afuera miren nomás que chulas una tercita bien acomodadita las tres miren nomás que chula no no ahí va una muy buena pesca el día de ahora me va incremento un me va y donde me va como ¿Qué es eso? Por todos lados, tilapias muy buenas, estas están muy buenas, especialotas, que chulas Y viene la atarraya pues, con bastantes, como pueden ver, que chulada, chulo atarrayazo, por todos lados, ahí está, atarrayazo, dedicado señores, 2, 4, 6, 8, 10, atarrayazo de 10 a la vista, ahí está, no, no, chulada de pesca señores, por aquí, en la orilla de este chulo laguito, por aquí, orillas de la sierra Este atarecer, miren nomás, que chulada, pura sierra alrededor, una chulada de lugarcito por aquí, una belleza Y el lago está muy grande, nomás que para allá no le hago tomas, porque pega el sol, miren, está el sol de frente, y en candela muy feo Pero ahí está, ahí va jalando la pesca No, 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 para la fritanga, para la mega fritanga señores, esto va a estar de rechipeta y mordida, y nomás, que chulas especiales, que se enredan mucho, pero, ahorita la sacamos, ahí va, ahí está, ahorita la sacamos todas, de velada, ahí está, eso está allá No se quiere ir, se quiere volver a subir a la atarraya Pero no, no, ya Esta ya definitivamente Se va la cazuela Bueno, pues Fritangona nos vamos a meter, señores Para la mega fritanga Mega fritanga de De mi cumpleaños, que ya está próxima Así que estamos juntando tilapias De todas, disqueras Fileteras Y si sale el monstruo, también monstruo vamos a juntar, señores Para hacer unos buenos filetones Un caldazo, a ver qué hacemos A ver, este Algunas comiditas Algunas sorpresas, así es de que Están invitados todos, señores Para que se vengan a comer A la mega fritanga Ya próximamente Están saliendo Muy buenos Muy buenos especímenes para la fritanga Muchos para la cazuela Puros perrones Bien enredados Pero ahí vienen Parece que ya No se quedó otro por ahí Parece que no A ver Además quedó la atarraya toda enredada, señores Ahorita las enredamos Ahí está la pesca, mira Ahí está el chulo tarrayazo Chulada Están las tilapias Un tarrayazo por ahí Para la cazuela Puros perrones Ah caray Ya salió muy bueno Bailarina Ahí está Chulada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.